Bueno, buenas tardes a todos. Haré la charla en castellano por si hay alguien que sea de fuera o todavía no entiende el catalán, para que nos entendamos todos. Yo soy Joan Remacha, soy residente ahora de cuarto año, acabamos ahora en mayo de Otorrino, aquí en el Hospital Clinic y bueno, un poquito el interés y el motivo de esta charla es haceros la presentación de la especialidad y de cómo se hace la residencia aquí en el Hospital Clinic. Entonces, un poquito para poneros en contexto, el Hospital Clinic está más o menos en el centro de Barcelona, es un hospital que es de tercer nivel y se realiza, bueno, se tratan a pacientes de todas las complejidades en nuestra especialidad. Más o menos calculamos que la población a la cual damos servicio es de aproximadamente medio millón de personas, que coge toda la izquierda de Barcelona y además en nuestra especialidad tenemos convenio con toda una región de Cataluña, que para los que no seáis de aquí, bueno, llega más o menos hasta la parte del norte y trataríamos aproximadamente en conjunto más de un millón de personas. Tenemos colaboración con el Instituto de Investigaciones Biomédicas de aquí del Hospital y también trabajamos con estrecha colaboración con la Facultad de Medicina y siempre pues tenemos algún estudiante que hacen las prácticas con nosotros. La especialidad en el Clinic, bueno, básicamente vamos a abarcar todas las ramas de la especialidad. Bueno, como residentes vamos a hacer la parte de quirófano, parte de consultas externas, parte de guardias, que bueno, de todo esto vamos a hablar después. También participamos en cursos y en congresos, hacemos rotaciones externas, estamos también presentes como residentes en la investigación y proyectos de tesis doctoral de nuestros adjuntos y también pues ayudamos con la docencia con los estudiantes y a la misma vez los adjuntos nos hacen docencia a nosotros. Actualmente somos ocho residentes, dos por año, como ya sabéis, y esto es un poquito la organización por cada año. Hicimos hace un par de años un cambio de planning y ahora mismo las rotaciones están como las tenéis aquí. De R1 cuando entráis es un poquito una rotación al principio más general para ver los diferentes puntos de la especialidad y después pues digamos los R1 se dividen por semestres. El primer semestre habrá uno que haga todo el tema de patología de la laryngea benigna y tema de voz y después el otro residente hará el quirófano de oncología de cabeza y cuello y a los seis meses se invierten y esto va pasando cada año. De segundo año hay los primeros seis meses uno hará el quirófano de oncología de cabeza y cuello y otro de otología y de R3 otología y rinología y de R4 cabeza y cuello oncología y rinología y base de cráneo. Además aquí veis como en el mismo planning ya tenemos establecidas el tema de las rotaciones. De R3 ahora mismo lo hacemos de R3 hace unos años se hacía de R2 pero creemos que de R3 se aprovecha más una rotación en el Hospital Santo Andadeu porque en el CLIC no se ven niños no hacemos pediatría entonces hacemos una rotación de dos meses de ir cada día allí y estar con los adjuntos que tiene la parte buena que eres el único residente que está allí así que pues digamos que puedes ver de todo los adjuntos te dejan hacer de todo y siempre estás presente básicamente porque estás tú solo. Y después de R4 hacemos una rotación externa del tema que nosotros o de la subespecialidad que a nosotros nos guste más allí donde queramos del mundo. Bueno el hospital tiene bastantes contactos y nunca te ponen ninguna pega en ir pues a un sitio u otro depende de lo que a ti te interese. Para que veáis un poquito cómo se organiza esto sería el planning. Veréis que bueno a la izquierda de todo las diferentes zonas donde estamos que si en quirófano, consultas externas, consultas específicas, el que está pasando la sala, el que está en urgencias con los pacientes y si veis abajo de todo pues poned surda guardia. Esto quiere decir que veis que cada día sale uno pues lo tenemos dentro del planning siempre se libran las guardias. Tema de quirófano. Bueno, actualmente siempre hay un residente en quirófano, cuando hay quirófanos de complejidad, quirófanos de oncología, con vaciamientos, laringectomías, etcétera, pues generalmente hay un par, más que nada porque se necesitan más manos. Pero siempre, siempre hay un residente por quirófano y dependiendo de la especialidad pues está solo o como hemos comentado, pues dos residentes. Entonces, en total tenemos nueve quirófanos por semana, pero bueno, esto seguramente va a cambiar. Hace pocas semanas parece que nos van a dar un décimo quirófano a la semana. Dentro de estos quirófanos pues tratamos toda la patología y con toda su complejidad dentro del autorrino. Se incluyen alargos de cirugía cuando hacemos colgajos microvasculares, la cirugía oncológica reconstructiva. También estamos dentro de un proyecto de la Generalitat de Cataluña de cirugía de feminización de voz en los proyectos trans. Y desde hace un par de años también hemos empezado a hacer cirugía transoral robótica con el robot Da Vinci. No hacemos cirugía de tiroides, esto lo hacen los cirujanos generales y después, sobre todo de R1, lo tenemos aquí, son las traqueotomías. Nosotros nos encargamos de todas las traqueotomías quirúrgicas del hospital, de los pacientes que están en la UCI, intubaciones prolongadas, etc. Nos las piden a nosotros y esto sinceramente es un punto bastante a favor, creo yo. Bueno, sí que de R1 al final acabamos haciendo muchas y al final acaba siendo bastante trabajo, pero sí que nos da un manejo muy muy grande de la vía aérea quirúrgica. Y después quizá en urgencias, en pacientes que tengan un problema en la vía aérea que requiera que tú hagas un abordaje rápido, una crico o una traqueotomía rápida, pues el hecho de haber hecho muchas previamente, esto te va a dar un manejo y que puedas ir más rápido y sobre todo con más seguridad. En las consultas externas, de R1 nunca estamos solos, siempre estamos con adjunto en las consultas y nosotros le acompañamos. Y después, tanto de R2, R3 y R4, más o menos un día por semana, generalmente es un día por semana que tenemos una consulta propia. En esta consulta, pues nosotros podemos visitar a nuestros pacientes, pacientes que nos citemos de urgencias o hacemos primeras visitas. De todas maneras, sí que de, por ejemplo, de R2 que empiezas, siempre tienes en la consulta de al lado un adjunto o algún otro residente o así al cual le puedas preguntar si tienes dudas. La idea es que nunca estemos solos, pero sí que ya desde R2, que ya tienes un pelín más de manejo y más conocimiento, pues vayamos, digamos, espabilándonos un poco y siendo más autólogos. Respecto a las guardias, únicamente son de otorrino, de R1 también son de otorrino. La única diferencia es que de R1 hacemos las guardias con un adjunto de presencia, por básicamente si hay algún problema, alguna duda, el adjunto acompaña al residente normalmente al principio. Después, a medida que el residente va cogiendo autonomía, según pasan los meses, pues poco a poco se le va dando un espacio y el adjunto queda más para problemas graves. De R2 a R4, cuando ya son residentes más mayores, estás solo en el hospital y las guardias, bueno, tienes el adjunto de localizable, en caso de quirófano o alguna duda, pues siempre tienes un adjunto responsable al cual poder localizar y si hay quirófano, pues siempre entramos con el adjunto que viene al hospital. Aquí ponen entre 4 y 6 guardias por mes, pero bueno, actualmente como somos 8 residentes, tocan a 4 por mes y se libran, sí, siempre, como hemos visto, están en el planning ya puesto, que se libra siempre. Hace, creo que desde enero o diciembre, enero, se han empezado a librar los sábados, es decir, el que hace el sábado libra el domingo y también libra el lunes, más que nada porque es un tema, por un tema legal, se aprobó, se publicó en el BOE y ya se libran también los sábados que antes no se libraban. Me he olvidado, en las guardias estamos de, digamos, de puerta, de primera llamada, esto quiere decir que no hay un filtro, sí que es verdad que hay otros hospitales en los cuales hay un filtro por parte de medicina y llaman al otorrino en caso de patología quizá un pelín más específica, en este hospital no, todo lo que entre por otorrino, digamos, o tenga patología de otorrino, lo va a ver directamente, lo vamos a ver directamente nosotros. Respecto a la docencia, bueno, hacemos sesiones clínicas cada semana, dos. La primera sesión, que es la de los martes, la hace todo el staff, tanto los adjuntos como nosotros los residentes, tenemos asignado cada día una persona y hacemos una revisión de un tema de actualidad, actualizamos determinadas publicaciones nuevas, etc. y tú le haces el tema que te interese y lo desarrollas. Los miércoles hacemos sesiones bibliográficas también delante de todo el servicio, pero solo las hacemos los residentes y aquí lo que hacemos es presentar artículos. Cogemos un artículo del último mes, últimos dos meses y lo presentamos delante del servicio, pues artículos que sean interesantes por el factor que pensemos, lo presentamos y así todo el servicio se mantiene actualizado. Hacemos clases también, una por semana más o menos, con el temario del board. También tenemos laboratorio de disección temporal, lo tenemos, bueno, dentro del servicio tenemos un cuarto con el microscopio, con la fresa, etc. y es muy muy accesible, así que si alguien o algún residente o adjunto necesita en algún momento hacer un fresado del hueso, pues es muy accesible. Y después también participamos en cursos de disección, tanto como profesores como asistentes, obviamente. Las rotaciones externas ya las hemos comentado, de R3 la rotación pediátrica en Sancho Andedé, que es este hospital que está aquí abajo a la derecha, y de R4 vamos a hacer la rotación externa totalmente de libre elección durante un mes. En cualquier sitio del mundo, sí que se recomienda que sea un centro y una rotación bastante específica en un buen centro, donde podamos aprender sobre todo algo, pues que quizá en nuestro servicio se haga un pelín menos. Pero en general podemos rotar ahí donde queramos y del tema que nosotros queramos. El servicio organiza al año un curso de otología y un curso de nariz, de rinología, nuestro servicio. Uno de endoscópica básica de rinología y uno de endoscopia avanzada de base de cráneo. Y después también el de endoscopia de oído. Nosotros como residentes tenemos, digamos, derecho y pagado por el hospital, la asistencia a un curso y un congreso por año. Lo del curso, generalmente la financiación corre aparte, pero sí que el hospital te financia la asistencia al congreso si presentas. Por ejemplo, yo este año fui al congreso europeo y al congreso nacional y como presentaba, pues me han financiado los dos congresos. Respecto a temas de investigación y tesis doctoral, pues es un servicio que en realidad somos bastante activos en temas de investigación. Y tesis también hay mucha facilidad para hacerla. Ahora los dos R4 estamos haciendo la tesis y creo que las dos R3 también están haciendo la tesis. Así que si, digamos, tenéis la inquietud de la investigación o os preguntáis si se investiga o no se investiga o si tendré opciones de publicar, pues la verdad es que en este servicio se hace bastante. Los adjuntos están muy predispuestos a ayudar y si tú vas con algún proyecto, pues siempre hay alguien que te va a ayudar y te va a dar pacientes o te va a enseñar cómo hacerlo. Bueno, finalmente comentar tema de ambiente. La verdad es que ahora mismo hay un ambiente muy, muy bueno en el servicio. Entre residentes, pues somos todos como un grupito de amigos y con los adjuntos la verdad es que también nos llevamos muy, muy bien. Somos un equipo, trabajamos todos juntos, siempre hay alguien dispuesto a echar una mano, si hay alguien en problemas, pues se le cubre, si alguien se tiene que marchar, pues otro se sacrifica, hoy por ti, mañana por mí. O sea que en principio el ambiente en el hospital es muy, muy bueno y esto. Somos un grupo de amigos que trabajamos juntos y la verdad es que es una suerte. Y a todos aquellos que decidáis venir, pues seréis muy bienvenidos. Y nada, si tenéis alguna pregunta o así que queráis que os responda, pues podéis escribirnos ahora en el chat. Alguna cosa que queráis que explique más, más en profundidad, alguna duda que tengáis que os pueda ayudar. La primera pregunta, Blanca, el horario, empezamos a las 8 cada día, 8 puntuales empieza la sesión. Cada día hacemos, lo primero que hacemos a las 8 es el pase de la sala y urgencias. Esto más o menos nos lleva, depende, depende de, hay días que hay, no sé, 4 pacientes o 5 pacientes ingresados y hay días que hay 12. Y depende del grado de complejidad, pues la sesión se alarga más o menos. Después, todo el mundo que tiene quirófano, pues generalmente a las 8 ya vamos directos y no hacemos la sesión, nos conectamos online con el teléfono para estar en el quirófano, porque en el momento en que el anestesista ya nos duerme al paciente, pues ya estamos allí, vamos más rápido. Consultas, etcétera, empieza a las 9 y el horario en principio es hasta las 4 y media, si no recuerdo mal. Si tienes que hacer más cosas, te puedes quedar evidentemente. Si has terminado un pelín antes, pues no hay ningún problema en marcharse, pero el horario es de 8 a 4 y media. Las guardias de media, ¿cuánto dormimos? Más o menos. Bueno, depende de la guardia, pero generalmente sí que por la noche, un par de veces, sí que, un par o tres de veces, sí que te despiertan. Hay algunas guardias, por suerte, que las duermes enteras, pero la mayoría de veces te van a llamar. Después, más o menos, ya te vas gestionando tú la manera que tienes de hacer la guardia, de cómo visitas a los pacientes, etcétera. Pero, a ver, una hora de dormir, pues tres horas, cuatro horas, una guardia normal, la duermes. Sí que es verdad que una vez que han despertado, pues depende, hay personas que les cuesta más dormirse, otras que no. Pero a mí, por ejemplo, que me cuesta un pelín volverme a dormir, pues si te despiertan a una mala hora, a veces ya no duermes más. Pero esto, generalmente serán un par de llamadas en una guardia normal. Habrá guardias que no te llamen y habrá guardias que duermas muy poco. ¿Crees que los dos meses de ORL pediátrica son suficientes? Y yo, como R4, me veo autónomo para cirugías. La otorrino, el tema de la pediatría es un poco controvertido. Porque el 95% de la patología es patología que es bastante básica. Es decir, hay hospitales, o en la mayoría de hospitales que sí que ven niños, los casos que van a ver son bastante básicos, pero por pura estadística. Entonces, por una parte, pues cogen quizá un pelín más de manejo, pero por otra parte, el hecho de rotar en un hospital que solo hace niños y que no solo es que haga niños, sino que es referencia en todo Cataluña. Y también reciben pacientes de otras comunidades, incluso internacionales, que tienen acuerdos con muchos países de Sudamérica, con Emiratos, etc. Es que esos dos meses ves patología, que es la patología básica, que son básicamente adenoides, amígdalas, drenajes, etc. Pero también, por ejemplo, vemos mucho implante coclear, vemos pacientes con vía, pacientes pediátricos con vía aérea difícil, tienen el comité de vía aérea. Es decir, quizás son pocos meses, lo básico lo cubres igualmente, porque al final es patología que en adultos hay veces que también la hacemos. Pero sí que, al ser un hospital muy de referencia, pues vas a ver quizá un pelín más de patología. Depende si al final, lo que sí que te permite es ver si te gustan niños o si te quieres, digamos que subespecializar en la pediatría. O si con la patología básica infantil tienes suficiente, que lo vas a coger en estos dos meses, más lo que ya venimos haciendo previamente. Es más una rotación para ver, no es tanto por aprender a manejar una vía aérea difícil en un niño, pero si en estos dos meses tuve, pues me gustaría esto, pues quizá después, por ejemplo, en Saint John de Deux mismo están empezando a hacer un fellow ahora. Es decir, si te gusta, en estos dos meses, pues puedes seguir formándote en eso si crees que vas a acabar trabajando en esto. Y yo como R4, si me veo autónomo, la verdad es que nos dejan operar mucho. Nos dejan operar mucho. Quirófanos más básicos y quirófanos avanzados. Por ejemplo, semana pasada, pues estábamos en quirófano de oncología y me dejaron hacer una parotidectomía, por ejemplo. Siempre estás supervisado, es decir, yo estaba yo y dos adjuntos. Pues estaban a mi lado, si en algún momento te encallas o cualquier cosa, o te dicen ves por aquí o ves por allá, pero te dejan hacer mucho. La verdad es que yo me siento bastante autónomo. Para cirugías básicas seguro, para cirugías un pelín más avanzadas, al principio siempre vas a sentirte más seguro si la haces junto a alguien. Pero bueno, yo creo que salimos bien formados en tema quirófano. Y días a la semana que hacemos quirófano, de primer año y segundo año es un día a la semana con quirófano como único residente, excepto el que está rotando en oncología, que a veces hay dos. Y de R3 y R4 son dos quirófanos a la semana fijos en el planning. Después los otros días, pues depende de la rotación. Esto tenemos la consulta del residente que está solo y después consulta específica. Y con urgencias, sí que en el primer y segundo año estás un pelín más en urgencias. Tercer y cuarto año, en general, estás más por la consulta de donde estés rotando, más en quirófano. Es uno de los cambios que hicimos en el planning hace un par de añitos y la verdad es que tiene mucho más sentido hacerlo así. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, he resuelto dudas. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y esto, los que queráis venir aquí en el hospital, pues con los brazos abiertos y estaréis bien. Yo os quería dar un último consejo. Torrino es una especialidad que es relativamente pequeña, pero al menos aquí en Barcelona que nos conocemos todos. En general, la residencia es buena en todos los hospitales. Hay hospitales que tienen unos puntos fuertes, otros tienen otros. En ningún sitio es perfecto, evidentemente. Pero bueno, el clinic es un, yo os diría que es un buen hospital. Y ahora que ya estoy terminando la residencia, pues la verdad es que estoy muy contento. Y creo que si lo elegís, pues estaréis bien. Gracias a todos por la atención.